Ya, literario, ketchup, sapiens en el beat, llave en el cubo, la inglesa y muy rat No hay grita incurable, no hay trita insuperable, no hay meta inalcanzable con fe en mi No hay error incorregible, no hay valor inasequible, no hay amor imposible con fe en mi Puedo cambiar corazones con razones, te aseguro que cuando di algo se está seguro, acuro se consigue Si te lo propones y es que a verte pones el futuro es el resultado puro de lo que hoy se decide Mi gran bendición, este es mi mismo, confío en mi y en mi siembro semillas de optimismo Lucho contra ese enanismo mental y de valores para evitar que mi salud espiritual se deteriore Dejo que esperanza flore en el jardín de mi alma, jardín que cultivo con la paciencia y la calma Y con calma me siento a escuchar la voz del corazón que me dice ten fe en ti En toda situación y en voz alta me recalque a su mayor expresión Que la fe en mi mismo me guiará a la autosuperación Que todo saldrá bien, así no rece una oración Y es que la fe en mi mismo se ha convertido en mi religión Con pasión, toda mi fe la interiorizo Así lentamente mis metas las materializo Y no porque así Dios lo quiso, sino porque así lo hice En nosotros está la clave para ser felices Mi madre me dice que solo debo creer en dos Creer en mi, pero primeramente en Dios Yo elegí la primera, la otra opción la dejé por fuera Porque confíenme, sé que el éxito me espera No es por espetas, hombre, mucho menos por ego Pero las metas que me propongo casi siempre llego Es que la vida es como un juego donde la clave es el esmero Anular todos esos peros y empezar a decir yo puedo El sentirse incapaz no es más que la faz de las trabas Que acabo pertinaz, verás la fe fugaz Acabaré jamón señor, dueño de tus sueños Así que ponle empeño de tu parte o no habrá quien lo haga Cuando cruzas los brazos, le estás dando rechazo A la ocasión de asomar tu cara hacia la gloria Pero cuando intentas, intenta, te caes, que escarmientas Y lucharte atenta, se abren las puertas de la victoria No hay si mata en alta, vitrina que no se porta La rima que me haga falta, la espina pa' mi garganta Camina y la estorba aparta, por encima la ruina salta El clima lluvioso aguanta, afina la voz y canta la fe Es intangible, sí, más lo imperceptible Así que no seas tan insensible y empieza a confiar en ti Nunca me sentí loser y si este tema seduce Es porque me lo propuse y compuse con fe en mí No hay, crete incurable, no hay, trete insuperable, no hay Mente inalcanzable, con fe en mí No hay, error incorregible, no hay, valor inacequible, no hay Amor imposible, con fe en mí Puedo cambiar corazones con razones Te aseguro que cuando di algo se está seguro Acuro se consigue Si te lo propones y es que verte pones el futuro Es el resultado puro de lo que hoy se decide ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si cree que puede o que no puede De cualquier modo tiene razón